Ah, miren, aquí hay otros puerquitos Están viendo, están tomando el sol, ¿verdad? ¿A cómo los das? 3,500, vean Pero está hermoso, es un macho Hola, nenes 3,500, 2,000 ¿Y este? 1,800 ¿A cómo las gallinas, carnal? 130 ¿Y los conos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Canales Espero que se encuentren muy, pero muy bien Como pueden ver, yo estoy en el tianguis de Actopan Un tianguis muy conocido por la venta de autos, animales y frutas y verduras Aquí hay de todo un poquito Y el día de hoy nos vamos a enfocar en el mercado de animales Yo ya tengo un video que hice hace algún tiempo Que se los estoy dejando aquí Pero el día de hoy vamos a recorrer lo que es el mercado de los animales Para que ustedes también puedan saber el precio de estos Quiero decir, antes de comenzar este video A recorrer y demás Que yo lo hago únicamente con fines de información Para que ustedes conozcan un poco los precios de estos animalitos Ya que yo no estoy a favor de la venta de cachorritos y de gatitos Pero pues si a ti te gusta comprar una chivita Un cotorrito Un caballo Una chiva Pues bueno, creo que cada uno tiene sus gustos ¿No? Así que amigos, pues bueno, sin más ni menos Comenzamos Vean, este es el espacio Como pueden ver, pues sí hay muchísimas cosas aquí Hay unos puerquitos Unos puerquitos bebés ¿Y sí se crearán? Sí ¿Sí se crían? ¿Así de chiquitos? Sí No No, que se han de morir No No se crían No ¿Con mamila o qué? Ya no, ¿verdad? Ya no toman leche ni nada Su alimento, su agua y su tierra ¿A cómo? A los que estamos dando en 500 Están bonitos Gracias, ¿eh? Unos cochinitos A ver Sí se crían Pues ya nada más con alimentito y demás Ya les echan Ahí hay más Un buen de cochinitos Ahí llevan otros puerquitos ahí Arrastrando Los pobres Guajolotes Los que mi mamá les llama conos, ¿verdad? ¿A cómo? ¿2.50? Son conas, ¿verdad? Son guajolotas ¿Y los pollos? 35 35 Hola, nena Hola ¿Cómo entienden los pollitos? Los patitos a 25 Ah, son patitos ¿Y esos qué son? ¿Codornices? ¿A cuánto los codornices? A 20 ¿A 20 la codorniz? Sí ¿Y el pato a 25? A 25, sí ¿Y sí se crían? Sí, sí Si somos de un día recién nacidita La codorniz Cabe en agujeritos Aquí cabe la codorniz cuando nace O sea, si yo me la llevara Yo vivo en Pachuca Si me la llevara ¿Qué le puedo dar de comer? Alimento para codorniz Usted vaya y pregunte Es una corrajera ¿Y el pato? El pato igual Lo mismo Para hoy Gracias Allá hay un cachorrito, amigos Miren los cachorros Hola, nenes ¿A cómo? ¿En 100? ¿Son de raza? ¿De qué son? Australiano ¿Cómo? Australiano Australiano Están bien lindos Tienen sed Vean estos de aquí ¿Qué son? ¿Qué animal es este? ¿Será un cotorro? No, no es un cotorro, ¿verdad? Estos sí son loros, ¿verdad? Loro, tocotorro ¿Este qué es, amigo? Es este... Niunfa ¿Cómo? Niunfa ¿Qué vale? ¿Eh? ¿Qué vale? ¿Qué vale? Esta vale, este... No, 1300 Niunfa se llama Nunca la había visto, ¿eh? Está bien chido su treta Gracias Se llama Niunfa Y vale 1300 Gallinas como las de mi rancho ¿A cómo la gallina? 130 ¿130? Aquí hay gallinas, amigos Han de ser ponedoras, ¿no? Sí, ¿verdad? Para que se hagan unos huevitos rancheros ¿Sí, verdad? Pero ahorita estamos dando buen precio Porque así está abajo Buen precio 130 Gallinas ponedoras, 130, amigos Para que hagan... Tengan ahí su crianza de huevos rancheros Gracias Sí El muchacho ya lleva su gallina Para el rancho Ah, es un gallo Parece gallina Unos perritos Hola, perritos Son Puj, ¿verdad? ¿A cómo los da? Dos quinientos ¿Dos mil quinientos? Dos quinientos ¿Dos mil quinientos? Sí ¿Y sí se criarán? Sí, cómo no ¿Sí, verdad? Sí, ya están grandes Gracias Ah, miren Aquí hay unos otros puerquitos Están mismo Están tomando el sol, ¿verdad? ¿A cómo los das? ¿Cuánto? Mil pesos Ya comen alimento y todo, ¿verdad? Mil los puerquitos Están tomando el sol Véanlos Son peligüey Son peligüey, ¿verdad? No Parecen ¿Qué precio tienen estos? ¿No puedo grabar? No puedo grabar Ok, gracias Bueno, me dijeron que no podía grabar Pues se respeta, ¿no? Me voy a otro lado Vean este grandote Está enorme Este es borrego, ¿eh? ¿A cómo las borregas? ¿Cuál? ¿Es macho o hembra? Es macho ¿Ese grande? ¿2,100? ¿2,100? ¿Ya está listo para la barbacha o no? ¿Sí? Bien cocidito en el horno Sí, más con la alfalfa, ¿no? ¿Y las otras? Son puros machos, ¿no? Hay una borreguita La del medio Esa ¿Esa en cuánto? 1,200 Vale, pues Gracias 1,200 La borrega Por lo general Encontramos borregas Y puercos, ¿no? Puercos grandes Ya Ya hay puercos bien creados Para las carnitas Una becerrita ¿Es un becerro o becerra? ¿Beserro, verdad? ¿A cómo lo dan? Espérame ¿No viste otro? ¿Ahí está? No, otro Uno negro No Ahí está, éralo Ya se te fue Se le había ido el becerro Ya se quería juntar con los puercos, ¿eh? Está bien chulo, ¿eh? ¿3,500 también? No ¿No? 3,500 2,000 ¿Y este? 1,800 Está bonito Todavía les está dando lechita, ¿verdad? Ahí tiene Ese ya se cría ¿Cuánto medio? Ya le puede dar alimento, ¿no? Sí Ajá Unos pavorreales enormes Sí son pavorreales, ¿verdad? Se les ve bien chulo El color azul De su cuerpo Pero son hembras, ¿no? ¿Es macho? ¿Son de los que abren la cola grandota? ¿A cómo los da? ¿1,500? 3,500 3,500 Vean Pero está hermoso Es un macho Tiene un color bien hermoso En su pecho Igual este de aquí 3,500 3,500 Amigos Gracias jefe Amigos Dejé de grabar un rato Ahí en lo que eran Los cerdos Y las borregas De hecho Lo grabé un poquito Así como caminando Pero ya no Andaba preguntando Los precios Y demás Supongo que es por la extrañeza De que la gente No ve una cámara Y como que se me quedaban viendo Así como Y mucha gente me dijo Como No puedes grabar No puedes grabar No puedes grabar O como Así como De que periódico vienes Incluso me dijeron ahí En los pericos Y pues bueno Digo yo creo que también se entiende Porque pues nunca Viene gente a grabar en más No se piensan que se les puede hacer algo Pero pues no Únicamente es Informativo todo esto Les dejo los precios De las borregas Y de los puerquillos Que pregunté por ahí Para que ustedes también lo conozcan Me voy a dar un relax Y a seguirle Unas chivas Son chivas Barracas No Peligüey ¿No es tipo peligüey esto? Son cabras Ah es cabra Es una cabra ¿A cómo? Dos mil Dos mil las cabras Esta está bien bonita La café Gracias Queridos amigos Este es un pabellón Que dice Aves de ornato Aquí se pongan que van a vender Los pericos Los patos Bueno los patos No se si se llaman De ornato Pero vamos a entrar A ver que encontramos De entrada encontramos Unos gansos Hola gansos No se cuanto valgan Por ahí va a estar El dueño Wow Pericos ¿Son pericos amigo? Pericos Si verdad ¿A cómo? Estos a 400 Estos a 300 Vean están Hay un buen Y de todos colores 400 y 300 Amigos ¿De dónde vienes? ¿De Pachuca? ¿De periódico es o qué? Es para un canal De viajes Mi canal De viajes Ahí está Iguana Miren unas iguanas Wow ¿Cuyos o qué son? ¿Estos son Cuyos? Son Hamsters Hamsters Vean esos hamsters Apenas están creciendo Gracias Son patos ¿Verdad? ¿A cómo? Sí Tienen el pan de patos Miren Están bien lindos ¿Sí? ¿Cuántos codornices? Las codornices Esas ya las habíamos visto Anteriormente ¿A cómo la codorniz? A 30 Y el pato A 45 A 40 A 13 Bueno Ahorita me he hecho una vuelta Gracias Depende del tamaño del animal Es también el precio Obviamente ¿No? Si es una codorniz chiquita Pues te la pueden dar En 20 25 pesos Si es un pato grande Te lo pueden dar En 40 50 Estos chiquitos Valen 30 pesos ¿No? Entonces pues Creo que está bien Ya depende De tu cuidado Si Si lo Lo puedes criar Bien o no Gallinas Ponedoras Gallinas Ponedoras ¿Verdad? ¿Cuántos huevos Ponen al día Una de estas gallinas? Dos ¿Qué? Nah Uno 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 Si, si ¿A cómo las gallinas, carnal? 130 ¿Y los conos? ¿Son de ruedano? ¿Son conos de ruedano? ¿Y esos? Sí, no Sí, sé que son de rancho ¿Pero a cómo? 300 300 Muchas gracias Buen día ¿Verdad? Puro Puro de rancho Puro natural Ya en la tienda Puro conservador ¿No? Sí, puro conservador Sí, nosotros en el rancho Tenemos pura gallina Así Igual Tenemos como 15 Igual Sí, porque Ya ven que se enferma Mucho la gente Diabético Y hasta nos piden Luego que les vendamos Aquí seguro Han de vender huevo de rancho ¿No? También Sí, puro de rancho Aquí se vende Sí, así es Muchas gracias Órale Esos están bien lindos ¿Qué son? ¿Qué pajaritos son? Ah, sinzontles ¿A cómo? ¿Cuánto? Dos cincuenta Amigos Vean Estos son unos sinzontles Como la canción De Pedro Infante ¿Verdad? Gracias Buen día Unos gatitos Hola gatitos No quiero preguntar el precio Porque me da un poco de lástima Y conejos Conejos Si estos son hamsters Supongo ¿No? Ahorita preguntamos El precio De los conejos Órale Vean Este color De este animal Esa cresta Nunca la había visto Parecen correcaminos ¿Eh? ¿Son correcaminos? Parecen correcaminos ¿Verdad? No Saizanes ¿Y estos pueden andar libres? ¿Sí? ¿O los debes de tener Así en una jaula? ¿A cómo? Están increíbles Seis mil pesos El paro de paisanes Hola cachorritos Hay unos cachorritos El precio de los borregos Varía mucho Porque no todos los borregos Pesan lo mismo Obviamente Un borrego puede ir Desde los 45 kilos Hasta los 150 Y actualmente Un kilo de carne De un borrego en pie Es decir vivo Ronda entre los 40 A 45 pesos Cuando debería de andar Entre los 50 Que es un precio justo En lo que respecta Al cerdo La cosa es muy muy diferente Digamos que está Menos cotizado Que el borrego Porque un kilo De cerdo en pie Ronda entre los 27 y 30 varitos Además Cayó 17% Este año Debido al coronavirus Si te gustaría Que hiciera la parte 2 En los caballos Las vacas Y los toros Déjame un like Un comentario O comparte este video Con tus amigos Bueno amigos Ahí quedó Lo que es El mercado de animales Aquí en Actopan Hidalgo Dense una vuelta Está chulo Para comprar Muchas cosas Pero más animalitos Obviamente Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo hayan disfrutado Que se hayan informado Sobre algunos precios Pues si tenían intención De comprar Lo que ustedes quieran Que espero Que les haya servido De algo Este video Yo me retiro Y pues bueno Espero que estén Muy chingón Ya saben Go canales Y sus aventuras Nos vemos En otro video Chao